Dentro del programa de acción que estamos realizando con la Policía Nacional, con toda la institucionalidad para devolver la seguridad a los ciudadanos, quiero informarles que la Policía Nacional, nuestra Policía Metropolitana, ha recuperado esta noche una moto que había sido hurtada el día de ayer. Coronel, mi agradecimiento por ese gran compromiso, cuenta con todo nuestro apoyo para que sigamos combatiendo la delincuencia, que sé que lo vamos a lograr, vamos a seguir trabajando comprometidamente como lo hemos venido haciendo, así que mi reconocimiento, mi exaltación por ese gran trabajo a ustedes también, por su dedicación y porque ya estamos empezando a darle respuesta a los ciudadanos, que es lo que más están exigiendo en este momento y tienen todo el derecho de exigir la seguridad y la tranquilidad para que se puedan movilizar libremente, sin que tengan que estar al acecho de tanto delincuente que hay en esta ciudad. Vamos a ponerle el tate quieto a todos estos bandidos y es con hechos, con resultados, con acciones concretas que le vamos a dar respuesta a los ciudadanos. Así que, muy complacido Coronel, muchas gracias por ese gran trabajo. Señores, muchas felicitaciones. Y saben que cuentan con todo nuestro apoyo para seguir brindándole a todos nuestros neibanos, neibanas, el respaldo, el acompañamiento para que tengan la seguridad y la tranquilidad en nuestro municipio.